El Servicio Nacional de Salud Animal atendió el primer caso de rabia paralítica bovina desde 2019, en una finca ubicada en Santa Teresa de Cajón de Pérez Celedón, donde murieron cuatro bovinos a causa de esta enfermedad. Como parte de las medidas preventivas se realiza investigación epidemiológica en la finca, donde se presentó el brote y en las fincas vecinas para la búsqueda de nuevos animales afectados. Asimismo, se realizó la vacunación de la población susceptible, que es en total 60 animales, y se mantiene comunicación con el propietario de la finca y otras propiedades aledañas para mantener monitoreo. Además, con el fin de proteger la salud de los pobladores, Senasa estableció medidas sanitarias en coordinación con el Ministerio de Salud. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y, por último, la muerte. Los especialistas recomiendan evitar el contacto con animales enfermos que presenten síntomas nerviosos, enterar los cadáveres de animales, mantener sus animales vacunados y no acercarse ni manipular los silvestres porque son un riesgo de transmisión. Asimismo, en caso de ser mordido por un animal silvestre, se recomienda lavar la herida con abundante agua y jabón y, de manera inmediata, acudir a un centro de salud para recibir la atención correspondiente.